Bueno, pues el ingeniero Luis Manuel Quiroz Echegaray, el director de Guanajuato, Puerto Interior. Ya la última presencia del gobierno en este organismo que se vuelve, pues, parte de las propias empresas que están aquí alojadas, Luis. Gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias, Arnold. La verdad, pues, bueno, creo que, como hemos dicho todos, es la suma de esfuerzos de mucha gente, ¿no? Inclusive los comunicadores también, ¿no? Aquí estamos. A veces dando guerra y todo, pero bueno, ya sabes que es nuestra... Mira, si no... Nuestra vocación. Pero, ¿sabes qué? Que siempre nosotros tomamos que los comentarios siempre son para que observemos a veces que tenemos algunas debilidades que tenemos que fortalecer, ¿no? Ahora, esta es una historia de éxito. Te ha tocado, con toda la chamba que hay, sacar adelante un proyecto que creo que es muy noble. Bueno, fíjate que sí. Sobre todo, ¿sabes qué? Que ya como que pasó la etapa inmobiliaria que hasta cierto punto te puedo decir que como vocación así de gobierno como que no es mucho el deber ser. O sea, había que hacer esa chamba, pero la chamba fina... O sea, comprar y vender tierra. O sea, ahorita viene la chamba fina. Y precisamente este tema que ahorita se fusionan dos consejos. El consejo de Guanajuato Puerto Interior y el de la OGPI. Entonces, ahora, la visión de lo que tenemos que hacer, ya no nada más le toca un consejo, sino le toca el otro también. O sea, hasta ahora ha habido más una negociación que una integración. Mira, te la voy a decir y ya ves que tenemos mucha confianza. Aquí ya los empresarios estaban como en la maca. Así como diciendo, no, pues aquí... Gobierno, barre la calle. Hazme todo, barreme la calle. Todavía no escuché. Bueno, eso te lo cuento. Hasta cuando le dije, no, no, espérame. Aquí la situación hay dos ojos. O nos hacemos responsables todos, o lo más no funciona, ¿no? Y entonces ellos... Que así funciona en el mundo, ¿no? Y fíjate que así es. Y eso, fíjate, que eso de la gobernanza, como decía yo ahorita que platicábamos, es que no quede nada más en el pampleto, ¿no? Sino que la hagamos realidad. Y el hecho, fíjate, tardamos un año en hacer todo el andamiaje para poder hacer que esto funcione a largo plazo. Y entonces empezamos así como relojito a partir del primero de enero. Ahora, ¿cómo es combinar las mentalidades de los italianos, los japoneses, los alemanes, los coreanos, los mexicanos? Es un arte. Es un arte. Mira, déjame comentar. Mira, lo que nosotros hemos hecho, en primer lugar, es darle representación a todos. Pero qué difícil es hacer una asamblea de 108 participantes. En todo lo que hicimos es por representación. Entonces, en primer lugar, por los grandes usuarios, ¿no? Por su peso. Y sobre todo en su potencial que han, en cierta manera, puesto aquí. Pero los santafes, cada uno tiene una asociación. Y esa asociación... Porque son cuatro partes. Son cuatro partes. Y entonces, de cada uno sale un presidente. Y ese presidente se viene al consejo. Con nosotros. Ellos a su vez se reúnen con sus agremiados. Y ellos a su vez. Y nosotros siempre los acompañamos porque nosotros estamos obligados a administrar. O sea, es la parte que... Yo fungo como secretario, como la parte de gobierno, pero también soy asociado porque también tengo tierra. Claro. Y hay instalaciones de gobierno. Y además, cada instalación de gobierno aquí, de los terrenos que hay, tenemos que pagar nuestra contribución. Ahora estará aquí la nueva Secretaría de Innovación también. También vamos a tener aquí. Esa creo que es noticia, ¿no? Yo no lo he escuchado. Mira, te voy a decir una cosa. Nada más que esas del gobernador las trae bien guardadas. Fíjate que ya la primera instrucción que nos dio es que nosotros nos cambiamos al G100. Al nuevo edificio. Al nuevo edificio. ¿Por qué? Porque ya no es tanto que estemos siempre oleando al gobierno, sino que nos vayamos y nos metamos más con la mentalidad empresarial. Y esto también a nosotros, por ejemplo, fíjate. Nosotros tenemos nada más 33 gentes. Con eso administramos todo. Damos visión, nacemos todo, pero todo es outsourcing. Entonces, tenemos un concepto moderno que de alguna manera nos permite ser muy eficientes y transparentes. Todos los contratos que hacemos están perfectamente bajo norma. Todo lo que nosotros... ¿Lo que el gobierno invirtió en un principio en comprar tierras? ¿Lo recuperó después con la venta? O sea, reinvirtió en infraestructura. Es que ahí estás tocando un tema que muy poca gente toca. Pero te voy a decir una cosa. No se trata... Porque si no hubiéramos hecho una visión totalmente, como le llamo yo, que aquí se ha combinado la visión del bosque con la de los pinos. Entonces, muchas veces tu rentabilidad es social. Y tu rentabilidad no forzosamente es la recuperación de la inversión por pesos, sino la... Imagínate lo que se invirtió en pesos y lo que se recibió en inversión. De las empresas. O sea, 64 mil millones de pesos aquí adentro. Digo, ¿cómo lo puedes dimensionar? Y la derrama económica que ha habido y está habiendo aquí es impresionante. Entonces, lo que haya metido el gobierno, el Estado, si no hubiera recuperado nada, con creces está pagado. Entonces, esas son las visiones que a veces con una mentalidad de contador no la vamos a hacer. Esto tiene que ser de estadista. Tienes que hacer tú el trabajo de inicio y dejarlo, como ahorita se está haciendo. Porque mal sería que nos perpetuáramos. Tal vez ahorita nosotros somos un ente muy raro, porque así como le tributamos al SAT, tengo que estar haciendo oficios para el gobierno del Estado y tengo que estar haciendo toda una serie de... Una mentalidad mixta. De mixta, ¿no? Entonces, pero poco a poco... Pero después de la inversión inicial ya no ha habido aportaciones de gobierno. No, 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 no. O sea, es más, nosotros ahorita... Este puente nuevo que se va a construir para... Es uno de los compromisos que asumió el gobierno del Estado o como puerto interior de construir el acceso, porque el predio no sirve de nada. Por eso, inclusive, no había mucho interés en el predio porque no había comunicación. Claro que vamos a tener que tirar un puente para poder entonces llegar a este polígono. Y ahí, por ejemplo, fíjate, es otro detalle, como ahorita me lo comentabas. ¿Cuál es el impacto? ¿Es abrir una nueva puerta? ¿La puerta del aeroespacial le va a abrir una oportunidad a Guanajuato para consolidarse como un centro manufacturero, pero de alta tecnología? ¿Y ya iniciaron negociaciones con empresas interesadas? Bueno, ya, mira, ya lo que es el que va a ser el parque, las terracerías, la promoción, entonces ya está chambiando. Nuestro compromiso es dotarle a la infraestructura de conexión y ya, o sea, nosotros les ayudaremos en la promoción de lo que podamos como atracción de inversiones, lo está haciendo, ¿no? Porque es como otro desarrollador. Mira, este terreno de aquí debe estar, son 30 hectáreas, más otras 20 que tienen acá. ¿Qué está haciendo aquí? Es un parque de parques. Entonces, aquí tiene ya 40 mil metros cuadrados construidos y va por otros 40 mil, va a tener 80 mil metros. De naves. De naves, exactamente. Entonces, el aeronáutico es exactamente lo mismo. Entonces, es un parque dentro del parque. Un desarrollador, construye infraestructura para quien quiera venir. Y la promueve. Pero siempre hay una lógica de empresas que quieren invertir en México, quieren estar cerca de sus centros de proveeduría. Y no, y es el concepto logístico. ¿Por qué? Porque ahorita, como ves, el tren es un éxito. ¿Por qué? Porque está aquí, porque está cerca de las empresas. Esto será exitoso en la medida que, por ejemplo, potenciemos el cargo, el ar cargo. ¿Por qué? Porque las empresas tienen que tener flexibilidad y opciones para poder mover sus mercancías. O sea, esto es exitoso cuando se da la conectividad. Y mira, yo lancé por ahí una idea que después la vamos a trabajar y te invito a que la trabajemos. ¿Cuál es el concepto de Aerotrópolis? ¿Qué es lo que esto va a hacer? Es todavía una idea que nadie entiende. Pero hoy en día se están generando las Aerotrópolis ya en varios países. En Estambul, en Madrid, en varias partes. ¿Y qué significa? Es una comunidad que está alrededor de un aeropuerto. Pero es una comunidad que, de alguna manera, es una pequeña ciudad. En donde tiene todos los conceptos que estamos hablando. Parques industriales, bodegas, ferrocarril, aeropuerto, cargo, todo. Lo que está pasando en Puerto Interior es una Aerotrópolis, de hecho. Es la primera en Latinoamérica. Y ese concepto vamos a tenerlo que ir trabajando para ir quitando el puerto interior solamente y ir metiendo el Aerotrópolis. Es un concepto que lo vamos a analizar. ¿Y por qué? ¿Por qué se hicieron las ciudades en los puertos? ¿Por qué? Por la conectividad. Aquí, fíjate, ya hay un millón y medio de gente que viene aquí. ¿Por qué? Por la conectividad. Y esta gente, poco a poco, va a querer vivir de la manera como se comunica fácil. Y esos son los conceptos. Ahora, esto no lo inventamos nosotros. Esto es un concepto que viene de una universidad americana. La compañía de EICOM es la que lo está promoviendo. Y cuando ellos nos analizaron, dijeron, no, ustedes son la primera aeropuerto de Latinoamérica. O sea, todo lo que tienen ustedes les falta muy poco fácil. Son universidades, centros de estudios, centros de recreación. Te voy a decir que falta que el aeropuerto dé el paso que necesita dar y lo platicábamos con el gobernador hace un momento. Mira, es una situación que ahí es, este... Son formas de pensar. O sea, yo creo que ellos... Yo hablé precisamente con la gente de DGAP. Y les dije, vente, vente al evento. Dice, no, pero que este es el evento. Y ustedes, no, espérate, ¿por qué no? ¿Por qué no te sumas? Oye... ¿Estuvieron aquí? Estuvo un representante de ellos aquí. Pero sí queríamos nosotros que ellos deben ser el eje de esto, ¿no? Y ellos van a tener una junta de gobierno dentro de estos días donde van a dar toda la información. Yo creo que ya hay suficiente presión para que empiecen a pensar seriamente. Ya hay mucha... Y ellos ya lo tienen en cierta forma de hacer las inversiones que les corresponde hacer para acompañar. Y qué bueno, porque pues esto nos permitirá con este parque aeronáutico... De ello te voy a decir... Y no quiero decirte que yo sí te voy a dar un discursivo. Adelante, adelante. Ya no te aguanto. No, mira. El aeropuerto tiene 30 hectáreas disponibles para complementarse con las 80 que hay aquí. Entonces, si esto se da, esa asociación estratégica entre García y Sky Plus puede en cierta forma detonar todavía aún más el concepto de lo que estamos hablando del tema de la industria aeroespacial. O sea, hay para que todos ganen, a todos les vayan. Mira, es que aquí a todo mundo le va bien, ¿no? Entonces, mira, ahorita que el gobernador hablaba de la vivienda... Claro. Y ya todos los viviendas... Oye, ¿cuándo nos vemos? Lo que vamos a hacer aquí no es lo que ustedes están acostumbrados a hacer. Aquí va a ser una comunidad... Fíjate, ellos, los desarrolladores, normalmente dan el 3 o 4% en área verde. El proyecto que estamos buscando es el Smart Social City, que da el 40% en área verde. ¿Por qué? Porque es vivienda vertical. O sea, son otros paradigmas que así como se soñó en hacer esto, hay que soñar también en otras cosas. Sabemos que hay más historia por contar hacia adelante en Guanajuato, por el interior de la que se conmemora estos 10 años. Luis, muchas gracias. No, pues, ya no... Te dejo para que atiendas a tus invitados, eres el anfitrión de esta fiesta. Pues sí, allá, nada más que no me... a la hora que me pongan el pastel, que no me hagan mordida, mordida. Bueno, estaremos atentos. Te vamos a tomar. Gracias. Para subirlo a YouTube. Oye, seguiremos platicando un día por ahí. Dale, nos vamos a ir. Me das tiempecito y platicamos. Muchas gracias. Y es el director de Guanajuato, por el interior, el ingeniero Luis Quiroz Echegaray. Continuamos con entrevistas, pero permítame ir a una breve pausa.